Miles de caras Es imposible dejar de buscarte Quiero mirar tu sonrisa frente a la mía Quiero ser cómplice tuyo como en toda la vida No es mucho lo que te pido Si el cielo te daría permiso Dame solo un día que te lo explico Vamos que hoy no tengo ganas de olvidarte Tengo la botella vacía y el alma tan fría Pero no salgo a buscarte, no Porque es imposible volver a encontrarme Una y mis fotos me dicen todo lo que fuimos Siempre lo supe y lo dije que fuimos tan unidos Siempre recordaré tu cara Buscándome alguna palabra Y no me quedaba Ni una lágrima Vamos que hoy no tengo ganas De olvidarte Tengo la botella vacía y el alma tan fría Pero no salgo a buscarte, no Porque es imposible volver a encontrarme Tengo la botella vacía y el alma tan fría Tengo la botella vacía y el alma tan fría Como deseo que un día golpees mi puerta, que mire así que me diga por qué la dejé abierta Pero no puedo mentirme, tan solo sé que te fuiste, recuerdo aquel día que te despediste Vamos que hoy no tengo ganas de olvidarte, tengo la botella vacía y el alma tan fría Pero no salgo a buscarte, no, porque es imposible volver a encontrarte Porque es imposible volver a encontrarte Porque es imposible volver a encontrarte